La familia, tenemos un precedente en la historia, un precedente campechano en la historia en contra de Liga y es en 1995, con una campechana con muchos pantalones, Laida Sansores, San Román, ahora senadora, vota en contra para subir los impuestos de Liga del 13 al 15%. Y hubo momentos históricos nuevamente, por eso Morena hace un llamado a todos los ciudadanos campechanos para que de manera simbólica vayamos a la escrauzura del SAT de manera pacífica para demostrarle al gobierno y a la sociedad nuestro repudio en contra del golpe a la economía popular. El movimiento Regeneración Nacional Morena realizó una clancura en su vuelta en las relaciones del Servicio de Administración Tributaria, ubicadas en el Centro Histórico de Campeche. Un aproximado de 20 personas, entre militantes del Partido del Regimiento Ciudadano, excandidatos a diputados, comenzaron en un moranteo en Alameda a un costado en la Central de Abas, en contra del IVA en alimentos y medicinas. Recorrieron los alrededores del centro histórico, obstaculizando el tránsito vicular, con el micrófono donde invitaban a los ciudadanos acompañándolos para hacer fincha cláusula. En un momento de la diligencia se encontraron con militantes para los parámetros, donde ambos se intercambian sin volantes. Antes de llegar, los modelistas gritaban, Chávez sí, y cuando en el lugar militantes tomaron las palabras para mostrar su recuerdo. Son solo el 10%. Por eso, las mujeres decimos, ya basta los impuestos regresivos del IVA, y demandamos que se tome con más impuestos a los que más tienen, y sacaban los paraísos fiscales, que se combate además la evasión y la ilusión fiscales en los sectores pudientes. Sabemos que somos 24 millones de mujeres en México que vivimos en condiciones de pobreza. Decimos, ya basta, ya basta. ¡Basta! Hace el término de la cláusula, estamos en plan ya, el presidente estatal de Moreno mencionó unas palabras para la muerte de Hugo Chávez. Hugo Chávez Frías, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. A su familia y al pueblo venezolano ofrecemos nuestra solidaridad por este triste suceso. El mandatario Hugo Chávez fue uno de los gobernantes más importantes de Sudamérica, en una época de cambios políticos y económicos. Desde nuestra tradición juarista, refrendamos el principio de que cada pueblo tiene el derecho de decidir de manera soberana su destino. ¡Descanse en paz!